No sé qué pasó, no sé si acabó el amor Hoy puedo decir nunca lo sintió Lo que me costó entender Eso solo lo sabe Dios No sé qué pasó, no sé si acabó el amor Hoy puedo decir nunca lo sintió Lo que me costó entender Eso solo lo sabe Dios Le entregué más y más de mí Cada palabra a fuerza le creí Porque mi única intención Era que fuera feliz mucho más que yo Y es que esto fuera único en el mundo Porque tenerla cerca era mi mundo Pero no le importó dañar mi corazón Y hoy me cuesta mirarla Lealtad había deshora Sabía que yo era su sombra Pero tarde o temprano entendí que su amor no es amor Y hoy me cuesta mirarla No sé qué pasó, no sé si acabó el amor Hoy puedo decir nunca lo sintió Lo que me costó entender Eso solo lo sabe Dios No sé qué pasó, no sé si acabó el amor Hoy puedo decir nunca lo sintió Lo que me cuesta, no sé si acabó el amor Lo que me costó entender Eso solo lo sabe Dios La sonrisa y han borrado El recuerdo cuando parecía su belleza a mi lado ¿Ok? Me engañaron tus mentiras Cuando me mirabas y decías Mío Estaba ciego mi corazón Me sabía que era su amor Pero me equivoqué Lo entendí cuando me falló Y se equivocó Y es que esto fuera único en el mundo Porque tenerla era mi mundo Pero no le importó dañar mi corazón Y hoy me cuesta mirarla No sé qué pasó, no sé si acabó el amor Hoy puedo decir nunca lo sintió Lo que me costó entender Eso solo sabe Dios No sé qué pasó, no sé si acabó el amor Hoy puedo decir nunca lo sintió Lo que me costó entender Eso solo sabía Dios Eso solo sabía Dios Eso solo sabía Dios Eso solo sabía Dios No sé qué pasó, no sé si acabó el amor Hoy puedo decir nunca lo sintió Lo que me costó entender Eso solo lo sabía Dios Dios Bueno, espero que les haya gustado mi cover No olviden que suscribirse es gratis Para más videos Solo tienen que darle al botón de suscribirse Y comentar Así que muchísimas gracias Espero que les haya gustado este cover de Karol G Y bueno, seguimos con más Yo soy José Luis Quintero Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!